Son placidos con la música, hemos grabado lo impresionante para todos ustedes, hay un saludo bien especial para que lo graben, dice es para el hermano de la novia, para el hermano de la novia que no pudo venir de parte de los recién casados, un saludote para Pepe, por eco, se le extraña muchísimo, pero se le recuerda con esta canción que se llama Los Caminos de Michoacán y son impresionantes, dice así. Los Caminos de Michoacán 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 Si sabe de dónde está, voy que ella está brillando Dígale que hago el saco a yo y voy Va a ser la vida y la lloró Un beso, vamos a tomar breve descanso Y regresamos, esto no se acaba